Queridas amigas y amigos, voy a dar lectura al poema de mi autoría, al cual le he titulado Amor hermoso, los juglares del modo más fervoroso, te proclaman todos ellos con sus trovas De las glorias de este mundo, sobre todas, la más grande es el febril Amor hermoso Amor hermoso, te conmemoran tantos poetas universales Tú eres el alma de la poesía, mueves al mundo de los mortales Das alegrías dulces y plenas, también amargas darlas bien sabes Nos proporcionas risas y llantos, luces y sombras tenues y grandes Llenas la vida de quien disfruta, dichosamente de tus bondades Naces y mueres, si los cuidados que necesitas darlos no saben Si con sabores yo te comparo, el mejor eres de los manjares Aunque agridulce seas a veces, de la alegría tú eres la clave Amor hermoso, nos proporcionas tantos momentos sentimentales Te manifiestas y te declaras ferviente en todas nuestras edades De primavera son los primeros y los segundos son otoñales La edad no cuenta, todos nos causan las más inmensas felicidades Amor hermoso, nos proporcionas y te declaras ferviente Altyazı M.K.